Zeldan Needle Actualización 14 de abril 2015 Zeldan Selamat Harin. Venimos de nuevo con muy buenas noticias. Los que están trabajando con nuestros socios en el ámbito de la banca y el dinero informan que están siendo lanzado una serie de fondos vitales. Estas diversas fundings preliminares son para hacer la programación de un número de programas de prosperidad viables. Por lo tanto, estamos más adelante en el camino de conseguir los fondos de prosperidad en libertad, y con eso, la razón es para el surgimiento de una nueva gobernanza. Todo esto es sólo una prueba adicional de que son finalmente recibir un paquete gran de prosperidad en las próximas semanas. De hecho, estos eventos son también para llevar a todos nosotros más cerca de la divulgación. Nunca hemos estado tan cerca del punto en que la divulgación ha de suceder. Nuestra flota ha monitoreado cuidadosamente a Gaia durante más de dos décadas. Ella está pasando por un ciclo de extinción de un gran número de plantas y animales. Sus diversos entornos siguen violada por la cábala oscura y sus muchos secuaces. Esta es la razón por Gaia ha aumentado una serie de respuestas a esta continua destrucción de sus ecosistemas. Le recomendamos encarecidamente que los cese de manera responsable y desistir de estos actos viles. Gaia está dispuesto a defender a estos ambientes en peligro de extinción. Si bien estas cuestiones son graves, puede aliviarlos protestando y pidiendo algún tipo de alivio. De hecho, nos permiten afirmar con certeza que su reino de la superficie se acerca rápidamente a un punto de no retorno en cuanto a sus numerosos ecosistemas globales. Lo que se requiere es un movimiento firme en contra de la cábala oscura y sus formas atroces. En la actualidad, posee la capacidad de intervenir y forzar el cambio necesario. Esperamos que sólo el trabajo de nuestros aliados terrestres puede hacerlo de manera eficaz. No es la tecnología, que en el pasado reciente ha ayudado en gran medida a Gaia y sus tribulaciones en curso. En secreto, muchos están contribuyendo actualmente a este alivio. Le damos las gracias amablemente por su amable asistencia. Es así que nuestra tarea para ayudar a Gaia en la resistencia a estos numerosos actos crueles por la oscuridad. Estos son sólo algunos de los programas residuales están llevando a cabo por estos bribones. Estamos siendo ayudados además por los agartianos que están utilizando sus posiciones clandestinas para sabotear estos actos horrendos. Al poco tiempo, el trabajo de nuestros asociados es traerle nueva gobernanza y un fin a esta tontería. Al leer esto, constantemente tener en cuenta que el dinero y la banca son sólo medidas temporales. La solución principal es simplemente acabar con el dinero en el momento adecuado. Por delante de usted, es una tecnología cuyo único propósito es sustituir este sistema actual. Este sistema, que actualmente conoce y utiliza, es un invento muy inteligente de la oscuridad. Mientras existe plenamente, usted es de alguna manera un esclavo ignorante a ella. Así, el oscuro desarrolló este sistema financiero en una forma muy inteligente para mantenerse en un estado de manipulación dispuestos. La oscuridad estaba en sus últimas etapas de la utilización de sus diversos juguetes para completar la total pertinencia a usted. Los Anunnaki y sus favoritos terrenales tenían un plan que era llegar a su cenita a finales de 1996. Antes de que esto sucediera, un decreto general por el Ancharan continuó un tiro esto en total desorden. Su punto de control final se desvaneció y los Anunnaki se vieron obligados a conceder un juego al cielo. Los esbirros se negaron a hacerlo y fueron arrojados temporalmente por un gran lazo. El resultado fue una serie de conflictos, lo que condujo a 11.09 y otro tiro en el gran plan de los Anunnaki. Este segundo escenario comenzó a fallar incluso antes de las dos torres cayeron. La luz logró reunir una gran ola de la paz, que se calmó el mundo. Para contrarrestar esto, la oscuridad pasó a los dos americanos leyes patrióticas y comenzó una operación de bandera falsa llamada Guerra contra el Terror. Esto tuvo algunos éxitos preliminares. Sin embargo, todo el esfuerzo fue condenado en última instancia, al fracaso. Las nuevas organizaciones existen actualmente, que son para tirar de este mundo, desde esta agenda vil. La oscuridad ahora está viendo cómo el dólar estadounidense, una vez tan suprema justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, está llegando tristemente al final de su utilidad. El dólar va a ser reemplazado por un nuevo mundo de las monedas de metales preciosos respaldados dirigidos por un grupo de fondos regionales. El sistema bancario es así que se liberó de las carras de la Reserva Federal. Este nuevo sistema bancario, como hemos dicho, está rápidamente para ser sustituido por las tecnologías que se van a acabar con el sistema económico basado en la deuda y la usura y reemplazarlo con abundancia y alegría. Esta nueva tecnología es también para liberarte de continuar en su camino hacia el olvido. Osana. Osana. Namaste. Somos sus maestros ascendidos. Bendiciones a cielo y a todos los que lo mueven graciosamente esta gran causa cicatrización adelante. Muchos grupos, que están siempre asociados con nuestros esfuerzos para liberar y sanar de la opresión de sus amos oscuros, han trabajado una maravilla más apreciado. Ellos han permitido una serie de fideicomisos que se le permitiera financiar una serie de bonos especiales y fondos humanitarios. En unas pocas semanas estos dineros son para ser finalmente entregado. Esto significa que el maestro Saint Germain y otros pueden comenzar a terminar las entregas de los muchos fondos de prosperidad. Muchos de ustedes son así muy cerca de recibir una entrega general de estos programas de prosperidad. Somos más alegre que una parte de la curación para usted está a la mano. La oscuridad ha retrasado mucho esto y una primera grieta en su negación de nosotros es ahora allí para ser visto por todos. Esta grieta está a punto de ser ampliado en gran medida por otros programas, los cuales están destinados a ver la luz gloriosa del día. Durante las últimas semanas, el cielo ha desatado una serie de energías verdaderamente maravillosas. Estas luces son la creación de líneas de base en todos sus chakras. Estas lecturas elementales se van a comparar contra lo que recientemente he registrado para reunir una verdadera medida de la forma en que está actualmente progresando. Las artes curativas siempre cambiantes necesitan ésta juzgar mejor su estado de salud actual. Cuando llegue el momento, su conciencia creciente, así como sus nuevos chakres cada vez mayores, es ser una medida más precisa de su estado de curación. Tenemos la intención, una vez que se les da varias lecciones, para ayudarle en una sanación global general. Este ejercicio es para usted listo para lo que lagartianos y los muchos que componen su familia espiritual desean hacer. Es decir, para moverse de forma segura a un camino que conduce a ponerse en contacto. En ese momento, usted puede finalmente escuchar los lagartianos, quienes han sido nuestros protectores durante milenios. La mayoría de ustedes son muy conscientes de que este reino está bien dirigido por una catástrofe masiva para un reembolso más merecido. Hemos trabajado con el cielo para despejar el camino hacia la redención. Las flotas de barcos que actualmente nos rodean son sólo otra razón por la que este reino de la superficie está verdaderamente se dirige hacia la redención. La cábala oscura finalmente se da cuenta de que el destino de este mundo no descansa con ellos. Permanezca positivo y centrado en sus muchas misiones maravillas. Nunca estás sólo. Nosotros, o los que te guíen el cielo, que continuamente monitoreamos. Sé siempre consciente de esto y preguntarnos de alguna manera para que te ayuden. Estamos comprometidos para consolarte y proporcionar alguna forma de ayudarle. Por favor, oren y pedir nuestra ayuda. Lo hacemos con alegría. Es difícil para muchos ver esto. Sin embargo, estamos allí. En muchos sentidos, esta vez es la oscuridad antes del amanecer. Esté preparado para ver la salida del sol y estar en la alegría tería de él. ¡Aleluya! Hoy, hemos continuado nuestros mensajes en este viaje de los suyos. Entendemos todo lo que implica para usted. A veces es más frustrante y preocupante. Observe que la luz está ganando y pronto todo esto es ser mirado por usted como sólo una verdad horrible, oscuro sueño. Sepan, queridos, que el suministro incontable y la prosperidad interminable del cielo son vuestros en efecto. Que así sea. ¡Selamat kahun! ¡Selamat ja! Sirio para se uno. Y estén en alegría. ¡Selamat ya!